¿Pero cómo están? Es por siempre, y nos dan cuenta de que entramos de regreso en Buena Pizza Gran Pizza, así es, en el cual lo que nos dicen es, oyes campanas de boda Kevin y Flora quieren que les prepares el banquete de su boda cocina pizzas con amor mientras sus novios se preparan para llegar al altar, vamos a poner entendido las rosas son rojas, el pepperoni también las nuevas decoraciones no te las puedes perder, vamos a ir a la tienda para poder estar viendo lo que nosotros podemos estar comprando, aquí tenemos algunas cosas las cuales son con dinero real del juego, ya sabemos que diario en cualquier evento deben estar presentes, para que así más que nada ustedes puedan estar comprando y teniendo este tipo de decoraciones ya han decorado por fuera ya la pizzería, vamos a ver cómo son las decoraciones por dentro, tenemos estos que son flecha de cupido luminoso y tenemos también el de pájaros amorosos, vamos a irnos a la parte de San Valentín, tenemos aquí estantes, ay Dios mío se me olvidó ahorrar diamantes, más que nada es lo que estos tres nos cuestan diamantes y chequense los primeros, nos cuestan 3000 y 2500, si yo lo comprara casi se me iría todo mi dinero ahí hay otras decoraciones las cuales son más baratas y que diario ponen un poquito más barato, a comparación de lo que nosotros tenemos, podemos también estar reutilizando algunas cosas que es lo que voy a estar haciendo por el momento, ya conforme vayamos avanzando en la historia vamos a ver que nosotros le ponemos o que le quitamos, porque recuerden que a veces se puede como que, te piden ciertas cosas las cuales dicen, no son ocupadas comprar y mejor compra esto, entonces vamos a estar ahorrando en ese apartado para poder estar viendo cómo nosotros podríamos estar teniendo nuestra pizzería tengo decoraciones desde eventos muy antiguos hasta el último que fue el del año pasado, lo cual es bastante bueno, ahorita vamos a ir al apartado de jardín, para ver cómo nosotros podemos estar teniendo estas decoraciones, ahorita vamos a ver para poder estar comprando, y así comenzamos con el video del día de hoy Feliz a la Marantín, amantes de la pizza la ciudad se prepara para la época más romántica, bueno y chéquense quien ha vuelto, que alegría volver a verte, horneador Flora y yo tenemos noticias increíbles Quinn y yo por fin nos vamos a casa, enhorabuena y como tu pizza ayudó a que nos enamoramos sería un honor que sirvieses la comida de nuestra boda, la boda es pronto y queremos saber si podrías también servir comida en algunos eventos que celebramos antes del gran día como que, hay una fiesta bienvenida para las familias, las despedidas de soltero y soltera la cena de ensayo y un par de eventos pequeños más, anda chéquense se van a estar haciendo varios eventos ¿qué dices? ¿crees que podrías cocinar para nuestra gran y espectacular boda? por supuesto, muchas gracias horneador, hemos reservado el mismo local para todo, así que nos veremos allí anda, nos vamos a estar yendo al local, o sea imagínense, aquí tenemos al parecer que hay 15 de estos ah, tenemos que ir completando misiones dice, completan la lista de misiones para conseguir, termina el nivel no tires ninguna pizza y sirve 3 pedidos de pizza perfecto lo vamos a poner aquí ah, ya estamos en el evento chéquense, es como cuando nosotros nos encontrábamos en el de Halloween más o menos me imagino que así va a ser bienvenido al sitio de celebración horneador llevo todo el día deseando que llegase este momento de catapizza no sé qué significa cata de pizzas pero bueno yo también hemos planificado muchas cosas de la boda nosotros mismos así que estará genial relajarnos y disfrutar un poco de las pizzas como soy florista he preparado todos los arreglos rurales para el gran día y se me ha ocurrido algo genial vamos a poner los pétalos de rosa son comestibles serán perfectos para nuestra boda le vamos a poner aquí gracias dice que los podemos estar cultivando como son plantos también puedes ponerlos en las pizzas vegetarianas y veganas en fin podrías hacerme una pizza de salchicha con pétalos de rosa por favor lo leo vamos a pedir nuestros ingredientes favoritos vamos a poner que siempre recuerden poner que para que sepan exactamente lo que nosotros debemos estarle poniendo esta vez pone pétalos de rosa para darle ok es salsa salchichas y queso vamos a estar haciendo esto ah se me olvidó poner los de estos bueno yo pienso que de madera le quedan bien salsa salchicha queso chéquense no va a ser ahorita muchos ingredientes porque nos ponen muy poquitos por lo cual va a ser bastante fácil las pizzas que nosotros tenemos que estar haciendo por el momento le voy a poner ahorita estos que me quedaron del evento pasado que no terminé porque la verdad no me gustó mucho este evento este evento la verdad me está gustando mucho porque se parece mucho a lo que nosotros teníamos anteriormente con ya sea el de Halloween o todo este tipo de cosas que la verdad son bastante buenas creo que la verdad puedes poner algunos en la pizza que pida ah ya está pensé que había otra cosa hola horneador la decoración de la boda está haciendo mucho trabajo apenas he tenido tiempo de pensar en nuestra pizza de boda pero tengo mucho antojo de una clásica de pepperoni no te olvides de ponérselo a mi pizza anda pepperoni y el nuevo de este muy bien al parecer recuerden que lo que nos ha dicho es que nosotros le pongamos de estas flores más que nada para que así le dé su toque especial y la verdad no sé cómo sepa una pizza con eso nunca he probado una que tenga de flores pero vamos a estar viendo a ver ahorita qué tal le parece vamos a dárselo que bien ha preparado pétalos de rosa para nuestra boda qué bonito estoy deseando de casarme con él vamos a poner que está bien vamos a ver cuál es el otro ah ya vienen los dos sabemos cuál será la pizza de nuestra boda ya hemos probado las dos pizzas y hemos decidido qué ingredientes nos gustan más sorry size nuestros invitados podrán pedir la pizza que quieran anda Flora y yo queremos una pizza de pepperoni y salchicha con pétalos de rosa muy bien los ingredientes ahí está vamos a aparecer vamos a estar haciendo esa pizza la cual va a ser pepperoni salchicha y los pétalos de rosa que no se nos olvide ya que es algo importante al parecer cada cliente va a estar pidiendo su pizza que va a estar queriendo no sé si vaya a ser por días en los cuales nosotros tenemos que estar haciendo tanta misión hasta aquí y luego otra vez tanta misión hasta aquí eso es lo que vamos a estar viendo próximamente al parecer se ha acabado este a qué le llaman nivel no son días ni noches ni nada son niveles normales los cuales nosotros tenemos que estar haciendo nos sale otro nivel 2 en el cual tenemos aquí lo cual ahorita le voy a estar dando click anda reclamar nos dan premios aparte vamos a ir al nivel 2 para ver qué es lo que nos piden y creo que más que nada vamos a tener chance hasta otro nivel más eso pienso estoy nervioso nuestras familias muy bien yo también nos habría llevado genial vaya que bonito parece que la gente ah no yo pensé que nos iba a pedir pizza pero bueno anda chequense este señor es nuevo no puedo creer que mi chico se case estás bien te lo puedes creer muy bien me ha llegado a conocerte soy hola al parecer es el papá de Kevin me hace una pizza de cebolla para disimular mis lágrimas por favor recuerden preguntarle salsa, queso muy bien ahí está salsa, queso cebolla ah chequense ya nos agregaron más ingredientes todavía al parecer ya no tarden que nos empiecen a estar pidiendo más ingredientes para que nosotros tengamos que estar entregando todas estas pizzas le voy a poner el acelerador para que vaya un poco más rápido ahí está vamos bien vamos a estar entregando esta pizza lo más pronto posible ahí está siguiente ah arriba nos sale cuántos segundos estamos tardando otra señora parece que ya has conocido ándale le vamos a poner hola tienes esta ciudad tienes razón mix ingredientes favoritos son berenjena y albahaca pero prefiero la masa de trigo también quiero probar los pétalos de rosa entonces serían pétalos de rosa de trigo vamos a poner que para tener más sencillo todo lo que nosotros tenemos que estar haciendo va a ser masa de trigo salsa queso berenjena y albahaca ay se me olvidó es esta recuerden que es esta que está aquí se me olvidó poner la otra entonces tenemos la de trigo al parecer quería albahaca berenjena y pétalos de rosa que es muy importante que nosotros estemos poniendo esto ya que más que nada puede que no nos vaya a estar gustando la pizza por lo cual nosotros tenemos que estar haciendo tal cual como quieran las pizzas tenemos ya la segunda pizza la cual nosotros estaríamos entregando como les digo en estas partes son niveles los cuales nosotros tenemos que estar haciendo vamos a poner que está bien la verdad el lugar donde anda otro señor nuevo mi hija es el señor es el papá de flora puedo pedir una pizza mitad peperoni y mitad salchichas por favor quiero seguramente que coman algo pon salsa y queso sobre la masa añade peperoni por un lado salchichas por el otro parece es una pizza normal vamos a aprovechar esta masa que nosotros tenemos aquí es peperoni y salchichas por el otro lado ahí está no pidió pétalos de rosa por lo cual no lo vamos a estar poniendo así más que nada lo que nos ha estado pidiendo normal ahí está y ya le podemos estar dando esta pizza para poder estar pasando al siguiente nivel tenemos ah ya vi puede que a lo mejor nosotros nomás completemos dos estrellas o cosas así yo pienso que es a lo que se refiere con lo que nosotros podemos estar haciendo ah no chequense nos sale en la parte de abajo hasta cuando podemos nosotros estar haciendo eventos por los cuales tendríamos nivel 8 nivel 3 y 4 hasta mañana nivel 5 y 6 siguiente día después creo que aquí la boda y luego más niveles anda pues yo pienso que la boda sería hasta el final pero bueno después tenemos lo que sería 8 y 9 10 y 11 12 y 13 14 y reclamamos un premio especial vamos a ver después de que se trata ese premio la verdad es un muy buen evento me ha gustado mucho las cosas las cuales tiene como les digo ahorita vamos a ir al apartado de tienda para poder estar viendo que cosas de San Valentín tenemos aquí estas son las cosas las cuales pueden estar comprando me había gustado como un kiosco que tienen del lado derecho pero es de dinero real por lo cual no voy a poder estar comprando pero en general es un muy buen evento deja en los comentarios que tal te ha parecido este evento que la verdad me ha gustado mucho y recuerden que les va a estar saliendo este evento a las 12 am hora de sus países el 7 de febrero para que puedan estar aprovechando este gran evento que la verdad es muy bueno bueno pues hasta aquí el video espero que les guste que les guste de los comentarios suscríbete se lo compartan y aquí también para ver más videos como este en el cual la verdad tenemos el video y que más que nada recuerden que cualquier duda que tengan pueden dejarla en los comentarios y con mucho gusto trataré de ayudarlos más que nada me ha dado mucho gusto volver a este juego de buena pizza gran pizza no había subido videos ya que más que nada no había actualizaciones lo bueno es que ya nosotros tenemos actualizaciones y vamos a tener videos durante yo pienso que un muy buen tiempo porque la verdad se va dividiendo por partes así que más que nada nos vemos en el próximo videojuego chao